El Dr. Rizoma, vamos a ver qué tiene para nosotros. Adelante, doctor. ¡Hola! El Dr. Rizoma para ustedes. Y aún les voy a enseñar otro experimento. Se llama fluido neutoniano. O neutonia. Para este experimento vamos a utilizar un poco de maíz. Un poco más. Tengo bastante lleno de más. Bueno, ya está. Un poquito de agua. Pero muy poquito. Y más de a poquito. Parmesita. Agregamos agua. Hasta que quede un fluido, pero espeso. Ahora, miren esta lechita. ¿Ven cómo se hunde el dedo? Pero ahora vamos a ver eso. ¿Vieron? No se hunde. ¡No se hunde! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.